¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacer? ¿Las medidas concretas o las reformas que se tienen que hacer en este país para ver si encontramos la luz del túnel que no hemos visto? Bueno, yo coincido mucho con mis colegas. Yo creo que todos estamos de acuerdo que lo primero es reabrir sin restricciones, acelerar el proceso de reapertura. Yo creo que eso es una parte fundamental. Para eso están inventados los protocolos y la autodisciplina, el autocuidado que es fundamental en la disciplina social. Mientras que no reabramos todo, va a ser muy difícil que haya una reactivación o que haya una recuperación. Lo segundo, yo creo que debíamos de hacer un gran esfuerzo por un gran acuerdo nacional de la reactivación, donde hubiera una sola directriz, digamos, liderada por el gobierno nacional, pero armonizada y coordinada con alcaldes y gobernadores, que hemos ido unos para un lado, otros para otro lado. Y confluir también los sindicatos y los sindicatos y los trabajadores y los empresarios, la academia y las organizaciones sociales. Y yo creo que Colombia lo amerita, esta crisis amerita que haya un gran acuerdo nacional por la reactivación. El presidente habló de crear una comisión de alto nivel y esa comisión de alto nivel debería desembocar en un gran acuerdo nacional. Por otro lado, son muchas las cosas que se deben de hacer. Yo coincido con Bruce, hemos coincidido siempre. Es que este país, cuando hablamos de reparar el tejido empresarial, no es reparar a los grandes capitales. Es que se nos olvida que el 93% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas o medianas. Y hoy ese tejido empresarial está débil. Las empresas que no se han cerrado, como decía al comienzo, están tambaleando. Y para poderla fortalecer necesitamos inyectarle recursos. O bien sea de crédito a muy largo plazo, pero es que hoy los recursos que hay en el mercado son de muy corto plazo. Y si no hay una reactivación a dos o tres años, ¿cómo podemos tener créditos a tres, cuatro o cinco años? Tenemos que tener líneas de crédito a ocho años, con dos años de gracia. Tenemos que reparar creando sistemas, en lo que es la única palabra que coincido, heterodoxos de financiación. Y es crear esos bonos, esos bonos de capital, crear la forma de inyectarle recursos a las empresas. Por otro lado, tenemos que hacer reformas estructurales muy importantes. La contratación por horas, insisto, ha sido un postulado de Fenalco que mientras Colombia no modernice su legislación laboral, va a ser muy difícil recuperar el empleo. Lo dijo ahora Mauricio el caso de Estados Unidos. Pero le digo el otro caso. Suecia tuvo a junio la más alta tasa de desempleo de la historia. A junio, 11.7%. Reabrieron y en julio bajó al 6.6%. Los países que tienen flexibilidad laboral son los países que tienen menor tasa de desempleo. ¿Cómo vamos a ofrecerle al 30% de jóvenes desempleados oportunidades de trabajo en esta crisis si no es la posibilidad de crear con todas las nuevas disciplinas que se han dado en el mundo? Las disciplinas tecnológicas, la digitalización, el diseño, la posibilidad de que puedan ser contratados por horas con todas sus prestaciones sociales. Reducir la informalidad es otro reto que tiene Colombia. ¿Cómo se puede hacer con esa contratación por horas e igualmente con todas sus prestaciones? Y hablamos de reforma tributaria, pero ¿por qué no hablamos también de reducción del tamaño del Estado? Esa es una pela que no se ha dado Colombia. Si nosotros tenemos un Estado más pequeño, no un gobierno más pequeño, un Estado en el orden legislativo, poder judicial... ¿Está de acuerdo con la propuesta de Uribe? ¿Por qué no podemos reducir el tamaño del Estado y ahí liberaríamos una cantidad de recursos que hoy se dan a gastos de funcionamiento y los podemos desviar a mayor inversión económica y social? Por otro lado, hay que estimular la demanda. No podemos hablar de reactivación cuando tenemos una tasa de usura del 28.5%. Mauricio sabe claramente que las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que son el 55% del crédito de consumo en Colombia, se mueven debajito de la tasa de usura. No podemos reactivar la demanda del consumo con esas tasas de interés. Mientras las tasas del banco van hacia abajo, las tasas de usura van hacia arriba. Hay que reformar esa fórmula de cálculo de la tasa de usura para estimular el consumo. Es decir, hay que hacer tantas cosas que yo no me quiero extender mucho, pero yo insisto en que consideramos que hay que hacer un plan integral de reactivación con reformas estructurales profundas y con medidas de alivio. Por ejemplo, hemos hablado de la extensión del subsidio a la nómina a diciembre. Quizás va a ser necesario llevarlo a junio. Y quizás porque seguimos hablando del 40% y no hablamos del 70% para las MIPIMES, por ejemplo. Hay que hacer grandes transformaciones, grandes reformas, pero lo primero es ponernos de acuerdo entre todos los actores de la sociedad. Hay cómo hacerlo. Hay cómo hacerlo. Doctor Bedoya, en ese mismo sentido, desde su perspectiva, ¿qué caminos hay? Bueno, Julio, en estos ocho minutos que me quedan, yo le diría lo siguiente. Lo primero, el tema de la recuperación del empleo rápido, porque una cosa son las reformas estructurales y lo que eso tome en sacarlas adelante, si algunas son del Congreso o decisiones del Ejecutivo. Pero en este momento hay una oportunidad histórica en el Congreso de la República, yo quiero resaltarla acá. Se está conciliando la ley de regalías. Entonces, el tema del supuesto fracking se ha llevado al debate, pero lo que no puede pasar desapercibido es que este gobierno y este Congreso tienen la oportunidad histórica de hacer en dos años, en el 2021 y 2022, lo que no se ha hecho en 30 años de vías terciarias. Son más o menos 2.3 billones de pesos. Si se aprueba el artículo 44 de la Cámara de Representantes, que permitiría que hasta el 70% de los recursos de asignación regional se inviertan en vías terciarias y secundarias. ¿Y por qué menciono esto acá? Porque cada mil millones de pesos que se invierten en la construcción de una vía terciaria generan más de 290 empleos entre directos e indirectos. Entonces, ahí usted tiene una receta de generación de empleo en los próximos dos años que además contribuye a hacer más eficiente el proceso de comercialización de los alimentos de nuestro país, que le garantiza a los niños de la ruralidad mejores caminos para ir a sus escuelas e inclusive que genera condiciones de seguridad. Lo segundo, como lo dije al principio, esta pandemia lo que generó o lo que dejó ver es la fragilidad del mercado laboral. Y como lo dijo Jaime Alberto, en el caso del campo colombiano, el régimen de las ciudades no le sirve al régimen laboral que necesita la agricultura o el sector agropecuario de nuestro país. Es inaceptable tener una tasa de 86% de informalidad laboral. Y aquí también se trata de dignificar a los trabajadores del campo y hacer más atractivo el mercado laboral para que la gente pueda volver a trabajar en la ruralidad. Y por eso hay que hacer una reforma. Y no actuar como lo están haciendo los sindicatos, que le están haciendo el quite a cualquier discusión simplemente con el ánimo de torpedear. Tercero, el presupuesto general de la nación para el año 2021. ¿Cómo es que no tengamos en el presupuesto general de la nación cientos de miles de millones de pesos para los programas de emprendimiento de la mujer rural? No nos olvidemos, John Jairo y Julio, que hay más de 12 millones de habitantes rurales, de los cuales 5.8 son mujeres. Y esas mujeres no solamente son el motor de las familias de nuestro campo, sino también pueden ser las generadoras de nuevos ingresos para los habitantes de la ruralidad. Y finalmente, hay que decirlo con mucha claridad, aquí tenemos también que mirar cuál es esa apertura que le permita a los canales tradicionales que vayan de una manera coordinada y no con estas locuras que hemos visto en diferentes ciudades para reactivar el consumo. Porque en el caso nuestro, los productores del campo, que le han cumplido a Colombia garantizando la seguridad alimentaria, hoy lo que vemos es una fragilidad enorme porque no tenemos consumidores. Si usted le suma esas estrategias, lo que ha dicho Mauricio, lo que ha dicho Bruce, lo que ha dicho Jaime Alberto, pues evidentemente vamos a tener una recuperación. Y finalizo con esto. Mucha gente aquí está diciendo que hagamos una reforma tributaria. Ojalá al gobierno y al Congreso y a los tanques de pensamiento no se les vaya a ocurrir la locura que hicieron cuando empezó el gobierno, clavarle 19% de deriva a la comida de los colombianos. Eso sí sería, como dicen en la calle, al caído caerle. Muy bien, doctor Bedoya. Bueno, aquí me han llegado preguntas por las redes y yo quisiera, les dije que les tenía una guardada especial para el doctor Santa María. Cuando hablan ustedes de abrir la economía, el doctor Cabal, abrir la economía, abramos ya, no podemos hacer nada. Me llega aquí una pregunta de Fanny. Fanny nos pregunta aquí por las redes, por Facebook. nos está diciendo qué indolencia la de los dirigentes gremiales. Abrir para que más gente se enferme y superemos ya los 21.000 muertos que tiene el país. No, esa pregunta realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esa es la gran dicotomía que se ha tratado de poner desde el principio, que es o la salud o la economía, lo cual es, dijéramos, una manera fácil de llevar la discusión hacia un lugar en el que es imposible discutir. Las dos cosas tienen que ir de la mano y por eso yo empecé diciendo al puro principio del programa que el virus no se va a ir. O sea, el virus no se va a ir hasta que no tengamos una vacuna y quién sabe si en ese momento se va totalmente. Difícilmente. Entonces, tenemos que encontrar la manera, porque esto no es una cuestión de que dejamos a todo el mundo morir de hambre y que la gente siga perdiendo 22 billones de pesos cada mes. Y esa pregunta ha sido una manera de desinformar, tal cual como la hace la señora Fanny, ha sido una manera de desinformar a la gente de una manera terrible, metiéndole un pánico, dijéramos que ha sido muy perjudicial y ha sido parte de la gran incertidumbre que que ha tenido toda la población colombiana. Frase corta, mi doctor. No hace algo muy, que de pronto suena fuerte, pero es que la pregunta es que el problema no está en que se abra. Si hay los protocolos, si hay la disciplina de la gente, el virus no se tiene por qué contagiar. El problema es que la indisciplina social de la gente en las calles, los alcaldes no han sido capaces de controlarla y la quieren controlar con decretos a punto de restringir a la economía formal y estimulando la economía informal. Esa indisciplina social termine generando un nuevo contagio masivo. Como no somos disciplinados, entonces los indolentes son los que decimos de abrir. Doctor, una frase de 15 segundos y doctor M. Olla, frase de 15 segundos para el cierre. A mí me parece absolutamente desconsiderado con la población imaginarse que no necesita su actividad económica para poder vivir. No hay la menor duda. La única alternativa que tenemos es permitirle a la gente trabajar al tiempo que pedirle que se cuide. No tenemos más alternativas. Doctor Bedoya. Una locura pensar como está pensando la señora diciendo que acá hay indolencia porque estamos diciendo que se abra la economía. Por el contrario, hay que recuperar la posibilidad de generar ingresos. Y si cada quien, por el contrario, es cuidadoso, se lava las manos, se usa el tapabocas y el distanciamiento social, aquí podemos tener una ganancia que es mutua. Pero la salida definitivamente es abrir con responsabilidad y medidas de choque para generar empleo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Jojairo. Mañana otro tema, ¿no? Mañana nos vemos aquí de nuevo, nos vemos claro con otro tema. Doctor Bedoya, muchas gracias. Doctor Bedoya, muchas gracias. Doctor Cabo, muchas gracias. Doctor Santamaría, muchas gracias. Don Julio, muchas gracias. Ha sido un placer haberlos tenido aquí. Jojairo, muchas gracias. Ok, televidenta, a ustedes muchas gracias. Mañana, como siempre, a las 8 en punto, hablaremos claro. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!